Este viernes comenzarán a ser distribuidas las primeras entradas a las parroquias que ya se han organizado y entregado el listado de los feligreses que han manifestado su intención de asistir a la misa masiva que oficiará el Papa Francisco en Temuco. Ahora en la primera etapa es la etapa que entregamos nosotros, digamos, que son aquellas entradas que es para todas las personas que vienen organizadas y que indudablemente esas entradas van a tener un lugar mucho más cercano al presbiterio porque son de la gente que se ha estado organizando ya tres, cuatro meses antes. Nosotros ya contamos con el número de manda de entrada y ahora lo que nos corresponde es hacerles llegar estos tickets. A la fecha son 150.000 las personas que han solicitado una entrada para la misa en el ex aeródromo desde Puerto Món a Chillán para quienes sean de Temuco se les entregará las llamadas entradas duras que ya están impresas y al resto se les distribuirá vía internet y son las llamadas e-ticket. Por eso hemos insistido mucho que la gente que viene organizada, que todavía hay tiempo para que en su parroquia se inscriba porque nosotros estamos trabajando con esos números que nos están entregando cada una de las parroquias. Este jueves el subsecretario junto con el coordinador nacional de la visita a Papal Benito Baranda se reunieron con las autoridades locales a fin de ajustar los principales requerimientos, sobre todo en materia de seguridad, destinando para ese día más de 3.700 efectivos extras para esta tarea. Eso incluye el primer círculo de seguridad, el segundo círculo de seguridad, el tercer círculo de seguridad y lo que está fuera de ese círculo. Así que nosotros creemos que desde el punto de vista de personal policial no vamos a tener tampoco dificultades relevantes. Aunque las autoridades se planifican para recibir a 400.000 feligreses, solo 150.000 están inscritos y la razón es la siguiente. ¿Hay entusiasmo de la gente? Por supuesto que hay entusiasmo, no solo de parte del Estado le ha tocado esto, sino que inclusive los turistas han manifestado desde afuera poder acceder a esa entrada y como no está el mecanismo ha habido una presión fuerte, particularmente desde Argentina, para que el mecanismo se abra rápidamente a través de la red. Y una vez que se abra online, bueno, ahí yo creo que podemos entregar una información más precisa de la cantidad de personas que van a llegar. Para que se vaya planificando a la misa se prohibirá el ingreso con paraguas o quitasol, envases de vidrio, carpas, sacos de dormir, fósforo, velas o encendedores estarán estrictamente prohibidos y quienes opten por conseguir su ticket por la web lo pueden hacer después de Navidad en la página www.franciscoenchile.cl